Alcaldesa, pues acaban de aquí aprobar un tema sobre la venta de jeringas, que se va a restringir solamente a espacios que se dedican a esto, que son farmacias, y que esto viene a beneficiar para evitar alguna situación sobre todo con menores de edad. Muy buenas tardes, ya no sé si son días o tardes a todos y todas ustedes, gracias por estar aquí. Sí, pues para mí hoy y para el Cabildo en general es un día muy importante, pues el día de hoy se aprobó que se restrinja la venta de jeringas en cualquier lugar, no solamente en las farmacias, en los lugares autorizados donde se vende el medicamento para el cual se utilizan las jeringas. En la actualidad, pues podemos encontrar las jeringas en cualquier tienda de conveniencia, en cualquier tienda de abarrotes, y pues eso facilita a las adicciones. Lo que nosotros queremos es contribuir un poquito, pues a evitar, y ahora sí que estamos a ayudar en contra de las adicciones, y pues para nosotros es un gran logro. Yo agradezco, por supuesto, a mi Cabildo que me hayan respaldado en esta iniciativa, que para mí era muy importante. Ustedes saben que nosotros venimos del trabajo del DIF estatal, y es algo que yo ya lo tenía como meta, pues a mí me tocaba cuando limpiábamos espacios públicos en todo el Estado, cuando limpiábamos, por ejemplo, los edecos. Afuera de los edecos nos tocaba recoger con palas las jeringas. Entonces creo que el día de hoy se da un paso muy importante para ponerle un candadito más a las adicciones. ¿A partir de cuándo comienza a aplicarse esta iniciativa? Se tendrá primero que declarar esta sesión de Cabildo, pues se tiene que ya declarar aprobada, y después ya se tendrá que publicar, pero sí decirles a todas las personas que tienen abarrotes, a las tiendas de conveniencia, pues que les vamos a estar haciendo la notificación legal, y ahora sí ya actualizada, y que nos ayuden con esto. Creo que es en beneficio de la ciudadanía, porque realmente ¿quién necesita una jeringa? Necesita una jeringa la persona que se inyecta un medicamento, que se inyecta un antibiótico, un enfermo, ¿y a dónde van? Van a una farmacia. Entonces para nosotros sí es un logro muy importante, que lo celebre, y para mí es un gran diablo. Por otro lado, sabemos que se ha trabajado ya con el tema de estos puntos donde pasan las vías del tren, y bueno, se originaban accidentes, que ya se ha trabajado por parte del ayuntamiento, y que también siguen las negociaciones con Ferromes. ¿Qué nos podría comentar? Como lo dije yo desde el primer día, no quitaremos el dedo del renglón, no es algo que dependa de nosotros el que pongan o no pongan las plumas. Nosotros estamos siendo muy insistentes en que pongan las plumas. También ya sí hicieron unas modificaciones la semana pasada en un cruce, porque estaban ahí, eso originaba que pudiera haber, ha habido un accidente de parte del tren, un descarrilamiento del tren, y estamos nosotros trabajando constantemente con Ferromex. Queremos que pongan las plumas, porque con eso se salvarían muchas vidas. Por nuestra parte, pues seguimos nosotros con la educación vial, seguimos nosotros con el balizamiento de los cruces, y por supuesto también invitar a la población a que no le podemos ganar al tren. Nosotros haremos nuestra parte, invitar a la población también que nos ayude. ¿Cómo nos fue con la primera lluvia de hierro? Una lluvia muy fuerte. ¿Cómo nos fue? Pues con algunos árboles caídos, con algunos baches que ya empezaron a salir, pero pues gracias a servicios públicos, a obra pública, ya el día de hoy amanecieron retirando todas las ramas caídas, amanecieron ya un gran bache que se hizo por la Venustiano Carranza, ya amanecieron tapándolo, y pues es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es que sus impuestos se vean trabajando en la calle, que realmente todos los contribuyentes del municipio de Colima tengan la certeza que todo lo que aportan a este municipio se ve reflejado en trabajo en la calle en beneficio de las familias. ¿Estamos listos para hacerle frente a ese temporal de lluvia? Poda de árboles ya se realizó. Ya se han estado realizando poda de árboles, siempre, tú sabes, vemos todos la cantidad de árboles que hay en Colima, seguramente habrá más caídas de árboles, yo no puedo garantizar que no se van a derramar más árboles o caer más árboles, pero estamos trabajando, estamos limpiando las alcantarillas, estamos limpiando los cauces de los ríos y también invitamos a la población a que nos ayuden, porque recordemos que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. Y algo bien importante que nos encontramos es que vamos y limpiamos los cauces de los ríos y cuando volvemos a regresar ya están otra vez llenos de basura. Ayúdenos, los ríos no son basureros, por favor. Si nosotros tiramos la basura en los ríos, lo único que ocasionamos es evitar el cauce del río y entonces se producen más inundaciones y se producen más afectaciones. Entonces, entre todos y todas debemos de tener esta ciudad que queremos. ¿Continúa la campaña que tienen en conjunto con Ciudad Paco? Continuará esta campaña, seguiremos limpiando, estamos limpiando constantemente los ríos y seguiremos limpiando porque apenas va empezando el temporal de lluvias y pues también algo muy importante es que estén atentos a las redes sociales para también que nos ayuden a cuidarnos entre todos. Por otra parte, se aprobó hoy que al Centro Juvenil San Francisco se le imponga el nombre de Rubén de Guapo Velázquez. ¿Nos puede platicar sobre esto? Pues fue una petición que nos hicieron varias personas, sobre todo en la colonia y varios deportistas, exdeportistas de muchas generaciones, jóvenes y adultos, donde reconocen al Guapo pues como un promotor deportivo y yo celebro que el día de hoy se le haya reconocido al Guapo en vida. Sabemos que está muy delicado de salud y normalmente siempre se espera que una persona ya está para reconocerlo. Hoy reconozco que el Guapo puede estar lleno su corazón de toda la admiración, el amor y el cariño que sienten todas las personas a su alrededor. Pues aquí lo dijo también el regidor Federico, toda la experiencia, todo lo que lo conocía el Guapo y fue muy bonito el día que nos hicieron esa petición escuchar a familiares, amigos, a colegas, a alumnos del Guapo pedirnos que se llamara el Guapo, que se llamara, que llevara el nombre del Guapo y algo bien importante es que hicimos un compromiso ahí con ellos de que entre todos y todas íbamos a hacer un talachando para dejar de una manera digna, limpia, bonita, limpia y ordenada pues ahora sí que todo el espacio. ¿Qué deporte practica la alcaldesa? Pues yo practicaba el fútbol cuando estaba chiquita, yo era portera, ya los años han pasado y pues ya después uno se vuelve mamá y empieza a tener otras aficiones. Digamos que practico la caminata, pero no soy más cocinera que deportista, soy chef, entonces me encanta la cocina, he tenido que guardar un poquito ese gusto por estar un poquito ocupadita acá en otras, aquí en el ayuntamiento, pero siempre es algo que los disfruto y me da mucha alegría y un placer cocinar. Gracias. Gracias.